bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo de siepaonline.com y hoy en nuestra pequeña sección de innovación o no en esta sección para los que vienen aquí por primera vez es donde nosotros comparamos dos dispositivos para llegar a la conclusión si innovaron o no innovaron de acuerdo a su versión anterior y para el día de hoy lo vamos a hacer con el iphone ese 2020 salió hace par de días y hoy vamos a ver la comparativa con la versión anterior del iphone ese 2020 para esto nos ayudamos de un site que se llama gsm arena comparamos los dos teléfonos y al final damos nuestras conclusiones así que vamos a grabar nuestra pantalla en 3 2 1 3 2 1 ok bien entonces yo utilice esta página porque es una página que obviamente va a dar la mayor parte de las especificaciones más importantes para comparar un teléfono primero inicialmente vamos a ver las imágenes a ver qué tal qué tal se ve este teléfono ok miren cómo se ve el teléfono ese es el s del 2016 y ahora veamos bueno no tenemos 360 aquí pero tenemos el s del 2020 que es igual prácticamente que un iphone 8 y si damos al 360 del iphone 8 vamos a tener más o menos una vista de cómo se ve el s solo con la ligera diferencia de que el logo va a estar en el centro esta vez como las últimas versiones de iphone ok ahora vamos a hacer la comparativa entre nuestros dos equipos de apple el iphone ese y el iphone ese 2020 las bandas las vamos a obviar aunque ya vemos aquí que en cuanto a 4g conectividad 4 glt tenemos mucho más bandas en la versión más reciente del iphone ese uno fue lanzado en 2016 otro en 2020 peso en la nueva versión más pesada ya podemos verlo aquí una diferencia de 1.23 11 aproximadamente entonces dimensiones 123 este es un poco más ancho 58.6 este también es un poquito más más amplio en ese sentido y 7.6 milímetros de grosor mientras este tiene 7.3 es menos grueso entonces tenemos un dispositivo que es más alto un poco más ancho y menos grueso tenemos que ver y la glass informado en este no han dado detalles del tipo de cristal que tiene nano sim y también tiene sim electrónica o sea que ya pasamos de el sim normal que nosotros usamos en la tarjetita a tener nano sim y también la sim electrónica obviamente compatible con apple pay los dos y este oficialmente ya tiene el rating de 1.ip67 que permite un minuto y 30 segundos debajo del agua o sea que aguanta su chapuzón que haga agua y ese tipo de cosas de la pantalla pasamos de ips lcd a retina ips lcd pasamos de 4 pulgadas a 4.7 y la resolución es de 1136 x 640 versus 1334 x 750 la densidad de píxeles es la misma aunque el tamaño de la pantalla es un poco más grande aquí tenemos protección aquí tenemos diferentes tipos de protección la oleofóbica que es la que más se utiliza últimamente y la medición de los knicks de brillo que se ha estado agregando en los últimos celulares de última generación ok en cuanto al ios el s del 2016 nos permite llegar hasta ios 13.4 y ésta viene ya con ios 13 y obviamente será implementado será actualizado perdón a versiones que salgan durante los próximos cinco años esto es lo que se espera procesador pasamos de dual con 1.8 84 a hexa core 2 de 2.65 y 4 de 1.8 saque tenemos una velocidad incrementada bastante superior pasamos de 14 nanómetros a 7 nanómetros y del procesador a 9 al último procesador de apple que es el a3 no tiene un puerto de memoria nunca han tenido los iphones y memoria interna tenemos versiones de 16 32 y 64 y también de 128 mientras que éste va a tener versiones de 64 hasta 256 y también 128 todas las versiones con 3 gb de memoria cámara tenemos 12 mila píxeles seguimos aquí con los 12 la apertura focal 2.2 aquí pasamos a 1.8 white también tenemos autofocus y estabilización óptica algo que no teníamos aquí tenemos entonces el pdf dual pixel autofocus es mucho más rápido y mucho más efectivo que no teníamos obviamente en la otra versión entonces tenemos siempre dual led auto auto flash video grabamos aquí máximo 1080 aquí ya podemos grabar 1080 cámara lenta 30 60 120 y 140 fps en 1080 muy bueno tenemos grabación también de 60 fps aquí tenemos 60 fps 1080p y aquí tenemos 2160 a 60 fps que me parece extraordinario y algo muy importante que le ha gustado mucho a los usuarios de apple es que ahora la nueva versión va a grabar estéreo o sea que las personas que hacen su blog video blog van a poder grabar en estéreo todo lo que ellos produzcan desde el celular cámara de selfie 720 la resolución máxima de grabación aquí tenemos 1080 1080 también sólo que ahora tenemos estabilización electrónica para la pantalla frontal tenemos de face detection detección de rostro hdr y panorama lo mismo y pasamos de 1.2 megapíxeles a una gran mejoría de 7 megapíxeles con apertura focal 2.4 sonidos tenemos sonidos 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 no tiene puertos de jack en esta ocasión tenemos wifi bluetooth pasamos de 4.2 a 5.0 qué fingerprint tenemos siempre nuestro fingerprint tenemos siempre nuestra versión de city y pasamos de batería de 1624 a 1821 un incremento ligero pero con los avances en el ios esto no va a representar entiendo yo una de deterioro de la batería más rápido y un desgaste y la autonomía se va a mantener carga rápida 18 watts alcanza 50% de 30 segundos esto es nuevo tenemos que alguien alámbrica qi wireless charging está muy bien y los precios obviamente los vimos más o menos aquí no 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 hay información con respecto a al performance pero los precios actuales vendrían siendo 479 aquí en europa y 165 la versión de 2016 entonces innovación o no ok si tomamos como referencia que este equipo vendría siendo el sucesor del iphone ese obviamente tenemos mucha innovación y con un precio muy llamativo en eeuu de 399 dólares mientras que aquí en europa siempre son 180 euros más caro aún así un iphone nuevo 64 gigabytes el último procesado de apple 3 gb de memoria que es aceptable en ios y diferentes colores obviamente como como siempre ofrecen resistencia al agua cali inalámbrica realmente es el mejor dispositivo que yo entiendo que a por la tirado en los últimos tiempos y lo más importante de todo esto es que es un producto muy asequible para los usuarios de apple que quizás le gustó el iphone está todavía vamos a decir en el iphone ese de la versión anterior o en el iphone 6 o en el iphone 7 pueden volarse el 8 cae directamente aquí tendrán un teléfono con un potencial increíble muy recomendado no lo utilizado no creo que lo vaya a comprar porque yo regularmente probé equipos que me aporten cierto tipo de innovación a mi canal pero en todo caso si les gustó el vídeo like comparte si usted cree que lo puede servir a alguien más y no olvide suscribirse a mi canal para más videos de tecnología innovación o no si innovar hasta la próxima